Siempre es un placer poder pisar esta tierra y aparte de compartir la música en Tarim, así que siempre agradecida con todos. Bueno, ¿y ya conociste un poco de Guatemala? Pues todavía no tanto, así que voy a asegurarme de que estos días y que ustedes me den sus lugares favoritos para explorar. Bueno, es bien. Siempre hay tiempo. Tú estamos hablando del escenario. La verdad es que te vas a impresionar, porque este público te está esperando también. Pero José estuvo ya en Cayalá y quiero que nos cuente un poquito, José, para que empecemos a emocionar a Nati de cómo la va a pasar hoy. Bueno, Nati, realmente contentos. Estamos ya hace tres días montando todo el evento. Yo estuve ya al mediodía y realmente ya abrimos puertas a la una de la tarde y la gente estaba esperando desde ayer. O sea, sí, realmente te admiramos mucho. Yo soy tu fan. Entonces, realmente todos los consumidores de Pecha están felices, contentos y la verdad, desde temprano están ahí. Entonces, hicimos un paseo con el troco, con el helicóptero y sí, ya la gente está preparada. Así que, ¿listas para cantar? Bueno, yo estoy lista, estoy ansiosa. Yo sé que ustedes dicen que son quienes me estaban esperando, pero la que estaba esperando en este momento era yo. Definitivamente, así que gracias. Y la fanática soy yo. Y de todos ustedes. Bueno, ¿qué podemos esperar? De tus...